Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar. Y hoy vamos a hablar de un descubrimiento reciente que se está comentando por redes y en las noticias se está comentando que cambia, que pone patas arriba a lo que conocíamos acerca de los orígenes de la evolución humana, que cambia completamente la paleoantropología. Vamos a analizar esto acudiendo directamente al hallazgo y a cuál es su trascendencia. ¿Qué cambia realmente? ¿Cuál es la importancia de este hallazgo? Recientemente un descubrimiento realmente impresionante en Turquía ha desafiado las ideas tradicionales acerca del origen del linaje al que pertenecemos los seres humanos. Se trata de un primate fósil datado en aproximadamente 8,7 millones de años y por lo tanto del periodo mioceno. Este hallazgo ha revelado información muy importante acerca de nuestro linaje, los homininos, e incluso puede que tenga trascendencia para entender cómo y dónde se desarrollaron los antepasados comunes de nosotros, los homininos y de los grandes simios. De todos los homininos, vaya. Este estudio recientemente publicado se enfoca, se centra en el estudio de una serie de fósiles de primate que ha sido nombrado como Anadolubius turcae, encontrado en el yacimiento de Chora Kierler, cerca de Chantiri, en Turquía. Este árbol ha generado debate tanto acerca de dónde ocurrió el origen de los homininos, incluso, acerca del propio origen de los antepasados tanto de los grandes simios africanos como de nuestro linaje, que según parece podían haber aparecido no en África, como se lleva explicando mucho tiempo, sino en Europa. Prácticamente desde que Darwin propuso la teoría de la evolución a través de la selección natural y se dio cuenta de que los animales más semejantes a nosotros, los grandes simios africanos, vivían en África, propuso que el origen de la humanidad posiblemente estaría allí, ya que nuestros parientes más cercanos están allí. Los hallazgos paleoantropológicos a lo largo de décadas le dieron la razón, y es que el origen y la evolución y la diversificación del linaje humano ocurrió en África y desde allí ya se trasladó al resto del mundo. Pues bien, este nuevo hallazgo modifica un poquitín el origen de esta radiación evolutiva, el origen de nuestra historia. Este fósil de Anadolubius ofrece una visión acerca de los primeros homininos. El estudio en detalle de este cráneo parcial, que incluye gran parte del rostro de la región facial, así como parte del frontal de la cavidad craneal, nos revela no solo información sobre su tamaño, sus proporciones, su modo de vida, y gracias al estudio de yacimiento acerca de su hábitat, sino que las conclusiones llegan mucho más allá, como ya estamos dejando ver. Este estudio ha sido dirigido por David Bigam de la Universidad de Toronto y Ayla Sevin de la Universidad de Ankara. Y las conclusiones de su estudio sugieren que la diversidad de primates fósiles del Mediterráneo, que se ha observado en el Mioceno, se conocen varios primates en el Mediterráneo en el Mioceno, formaría parte, esta radiación de primates del Mioceno en el Mediterráneo, ojo, podría formar parte de la primera radiación evolutiva de los homininos. No serían, por lo tanto, ancestros de los homínidos en general, tanto de grandes simios como de homininos, sino que serían los primeros homininos. Podrían ser. Esta radiación evolutiva de los primates fósiles del Mioceno del Mediterráneo es importante, ya que no solo vivieron en Europa, sino también en el Mediterráneo Oriental. Llegaban a habitar Oriente Próximo. Y por lo tanto, si se tratase de los primeros homininos, estaríamos cambiando por completo el punto de origen de nuestra historia. Y de ahí que se está hablando en las noticias de que esto desafía la noción tradicional de que los homininos nos originamos en África. Exclusivamente en África. Respecto al propio fósil, respecto al propio primate, Anodolubius tendría el tamaño de un chimpancé macho adulto, viviría en un entorno de un bosque no muy húmedo y posiblemente pasaría mucho tiempo en el suelo, de manera que tendría ya un bipedismo incipiente. A partir de los datos de sus mandíbulas y sus dientes, los paleoantropólogos han concluido que se alimentaría de alimentos duros, como por ejemplo raíces o tubérculos. Y por supuesto, la preferencia por este tipo de alimentos habría condicionado su forma de vida. El análisis filogenético, o sea, el análisis de las relaciones de parentesco de este nuevo fósil y del resto de primaces del Mediterráneo del Mioceno, sugiere que esta posible primera radiación de homininos podría haber evolucionado en Europa y desde allí haber migrado a África hace entre 7 y 9 millones de años. De manera que en el Mioceno aparecerían estos homininos en Europa, en la región del Mediterráneo, y hace entre 9 y 7 millones de años se trasladarían a África, donde ya ocurriría toda la historia evolutiva de nuestro linaje con la que ya estáis muy familiarizados. Claro, esta idea desafía la idea convencional de que también los antepasados comunes, con morilas y chimpancés, con los grandes simios africanos, también estarían en África. Porque claro, si los primeros homininos los encontramos en África y los grandes simios, que son nuestros parientes más cercanos, están en África, la máxima parsimonia nos indica que el origen común de los primeros hominidos, de los que derivamos tanto chimpancés y gorilas como nosotros, como nuestro linaje, estaría en África. Pero es que ahora estas piezas del tablero se han movido. Así que ahora no tiene por qué estar en África el origen de los hominidos y el ancestro común con los grandes simios. Pero al fin y al cabo así es como funciona la ciencia. Nuevas piezas del puzle van apareciendo y van contándonos una nueva parte de nuestra historia. Tenemos muy claro y está bien constatado, y eso no cambia, que la mayor parte de la historia evolutiva de nuestro linaje ocurrió en África. Pero ahora, gracias a esto sabemos, que el prólogo de esta historia pudo ocurrir en Europa. Este hallazgo añade una nueva capa de complejidad a nuestro entendimiento de los orígenes humanos y como siempre resalta la necesidad de seguir investigando, de seguir realizando nuevos descubrimientos y de seguir revisando y revisitando antiguos hallazgos y teorías preestablecidas para seguir comprobándolas, para seguir contrastándolas y viendo si aguantan el paso del tiempo y los nuevos hallazgos. A medida que los estudios científicos, tanto paraantropológicos como prehistóricos, de estos nuevos restos, van recopilando más evidencia y van testando estas hipótesis, estamos más cerca de desentrañar los misterios de nuestros antiguos ancestros, así como de nuestro lugar en el árbol evolutivo de la vida en la tierra. Si os interesan estos temas, no podéis perderos el resto de vídeos que estamos preparando mientras os comentamos estas novedades, así que recordad suscribiros al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones con cada vídeo nuevo que publiquemos, recordad seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc y pasaros de vez en cuando por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad tanto de paleoantropología como de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. ¡Gracias!